Uno de los referentes de ADIUC, el gremio que nuclea a los docentes universitarios en Córdoba, sigue el paro, al menos en la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha dado una particularidad, contábamos el viernes que en la Asamblea del Jueves, ADIUC, por un margen bastante estrecho en la votación, había rechazado el acuerdo con el gobierno, la oferta del gobierno de entre el 24 y el 26% de... Los otros gremios sí aceptaron y ADIUC... Claro, el tema es que CONADU, no CONADU histórica, que lo rechazó, pero sí CONADU, que es el gremio en el que se referencia ADIUC, aceptó el día viernes. ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo vamos a preguntar a Javier Blanco, titular de ADIUC. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, ¿continúa el paro hasta cuándo? ¿Y qué pasa con la aceptación de CONADU y el rechazo de ustedes? ¿Cómo se dirime esa cuestión? Nosotros el jueves tuvimos una Asamblea, que efectivamente en esa Asamblea se decidió por una mayoría, no muy importante, rechazar la propuesta, o sea, llevar el mandato a CONADU de rechazo de propuesta. Es decir, el plenario que hubo el viernes, Córdoba, votó en contra de la aceptación de la propuesta, pero igualmente, por un tema muy importante, 18 a 7 fue, y dos abstenciones, el CONADU decidió aceptar las ofertas. Eso cambia la situación para nosotros, en el sentido de que el paro que estaba también llamado en el barco de la discusión salarial, como cambió la situación, lo tenemos que volver a analizar, qué significa rechazo de la propuesta hoy, y si es sensato o pertinente mantenerla, o levantarla, o decidir qué tipo de plan de lucha vamos a seguir en un contexto nuevo, un contexto del cual seguimos discutiendo la cuestión presupuestaria, y la cuestión universitaria en general, pero no salarial, para el vino o para el mar, está cerrado. O sea, por si te entendí, porque no te escucho del todo bien, hoy en la asamblea se decide si es que se acata la decisión que tomó CONADU. Claro, en realidad somos parte de la aceleración, nosotros llevamos nuestra propuesta, esa propuesta perdió, y democráticamente se tomó otra decisión. Lo que tenemos que ver hoy es frente a esta situación, que de alguna manera deja de pago de la aceleración, y por el momento terminada la discusión salarial, entonces ADU debería revisar qué hacemos en este contexto. Está bien. ¿Qué es lo que está pasando en las otras universidades? ¿Qué es lo que está pasando en las otras universidades del país? ¿Desde hoy retoman las clases? ¿Varias universidades? Sí, por supuesto. Algunas tampoco están de paro, o sea, había una variedad de situaciones. Sabemos que algunas de las universidades que llevaban también la propuesta de rechazar, están revisando hoy mismo, por ejemplo, hoy en la mañana, ahora hay una asamblea de la audiencia del cuarto, distintos universidades están también viendo, pero en la situación que cambia y que se acepta la aceleración, cómo cada una de ellas resuelve, digamos, la situación gremial, que es en marcha. Está bien. Por último, ¿qué pasa con las tomas, Javier? Eso es algo que no ha sido convocado por el sindicato, son en general decididas por distintos sectores en el medio de estudiantil. Yo creo que primero, las cosas tienen que ir a una, nosotros vamos a revisar la situación, si hoy la asamblea nuestra decide no seguir de par a partir de mañana, habrá un diálogo, supongo, nosotros como sindicato, tendremos un diálogo que venimos teniendo, tendremos de nuevo con el medio de estudiantil y se verá en cada uno de los casos cómo procede, cómo va resolviendo la situación que viene ya desde mucho tiempo. Entonces, esperamos que el plan de lucha es de ya cinco semanas que la sexta estamos entrando. Está bien. Javier, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Bueno, ahí estaba Javier Blanco, entonces el titular de ADUC, el gremio que nuclea en Córdoba a los docentes universitarios. Asamblea hoy para decidir si es que se acata lo que decidió el gremio.